Me toca aprovechar y vestir esa camiseta al máximo para poder aspirar a muchas oportunidades, que es lo que quiero, y bueno, haciendo muchos goles con la camiseta de Chivas. Primero que nada, estoy muy tranquilo, sé que las oportunidades van a llegar, ahora más estando aquí en esta institución tan privilegiosa que es estar en Chivas, y bueno, después cuando llegue las oportunidades, saberlas llevar, creo que tengo 21 años, pero creo que llevo varios partidos en primera división, me he adaptado muy bien, he madurado muchísimo y bueno, estoy ilusionado de que llegue esa oportunidad y sé de mi capacidad para poderla aprovechar más. ¿Esa es la responsabilidad que lleva portar la camiseta número 7? Desde que sabía que Orbelín iba a salir, obviamente ayer me gusta tomar esas responsabilidades, como lo hice en Toluca con el 9, que lo portó, y lo portaron varios figuras del Toluca, y bueno, ahora no iba a ser excepción, sabía de lo que soy capaz, y bueno, obviamente desde que se quedó el 7 solo yo lo elegí de una, y bueno, ahora representar esta camiseta de institución como si fuera así. Desde que llegué a esta institución sabía que es lo que la gente pide, obviamente anotar goles, pero creo que goles importantes son a América y Atlas, obviamente yo estoy tranquilo y convencido de que puedo hacer grandes cosas y bueno, darle muchas alegrías a toda esta afición que se lo merece. Y yo estoy consciente de eso, que en cualquier momento haces una o dos temporadas muy buenas, haces goles y bueno, los reflectores del viejo continente están en Chivas y bueno, ese es un sueño que también tengo por delante, un sueño que tengo que cumplir y bueno, después el profe Cardoso lo conozco muy bien, el profe que me debutó en primera división, y bueno, siempre me ha tenido mucha confianza y bueno, ahora me toca responderles como se merece y bueno, ayudar a Chivas a que pueda llegar a Liguilla y después pelear un campeonato. Ahora me toca aprovechar y vestir esa camiseta al máximo para poder aspirar a muchas oportunidades, que es lo que quiero, y bueno, haciendo muchos goles con la camiseta de Chivas. ¡Gracias!